Código secreto que las empresas de internet no quieren que tú sepas Porque vas a poder hacer el internet de tu teléfono mucho más rápido ¿No sabes cuál es? Pues no te preocupes, yo te ayudo Primeramente para poner este código tienes que tener tu teléfono en modo avión Luego vas a la aplicación de llamadas Tienes que escribir este código con asterisco al final Y una vez acá vas a seleccionar la opción donde tienes tú una tarjeta Sí, y ahora donde dice potencial la señal móvil la activas Reinicias tu teléfono y listo